Música Vamos a hacer una vuelta atrás y me quedo en esa casa, en esa plaza donde estuviste a los tres años. Y después el colegio, ¿cómo fue tu escuela? Mi escuela fue... de ahí nos mudamos acá a Montserrat, Chile y Ceballos vivía. Porque mi padre consiguió un trabajo a una cuadra. Me acuerdo que él siempre decía que había que estar cerca, vivir cerca del trabajo. Y ese fue mi barrio hasta los 18 años. Que fue un barrio, viste, fantástico de vivir en la calle. ¿Eso qué recuerda a ustedes del barrio? Y la verdad que ligados también a episodios, viste, de... Ahora uno se olvida, pero aparecen episodios que tienen que ver... La memoria nunca es lineal, ¿no? Pero por ejemplo, mira, un episodio que me quedó muy fuerte fue... La caída de Perón, en el 55, el ataque a la Plaza de Mayo. La única vía de escape de la gente era por la calle Chile. Claro. Entonces, era presenciar el desfile de los que venían heridos, de la gente que escapaba, viste. Mirá, eso me acuerdo que... ¿Qué edad tenías entonces? Y estaba... 13 años, ¿no? 55, sí, 13, 14. Soy 41 y... Eso te marcó mucho. Mirá, me quedó, viste, las cosas, los tranveas que pasaban por Chile, que bajaban hacia... Es decir, que se alejaban de cosas, que venían cargados de gente, ¿no? Y después los aviones. Los aviones que disparaban desde ahí. Claro. Me acuerdo que las vainas hervidas cayeron en el techo de mi casa. Con mi padre subimos a recogerlas. Tengo todavía algunas. ¿Tenés algunas? Entonces, ese... Yo creo que nuestra generación lo marcó muchísimo, ¿no? Yo tenía 15 años cuando el bombardeo. Y me había ido a la azotea de la casa de mi abuela. Porque yo vivía en un edificio chiquito de dos pisos. Entonces me fui a lo de mi abuela, que era más. Y ver ahí las trazadoras, las bombas, el humo. Y enterarme después de lo que había ocurrido, de cosas terribles. Porque todo eso, inclusive en esos días se lo mantuvo medio callado. Era lo que uno oía de la gente que había presenciado, que había estado cerca. La desesperación de buscar a amigos, a parientes, a hermanos, a ver... Que sabían que estaban por ahí, ¿no? Sí. Ese día sí, marcó a toda nuestra generación, creo. Y bueno, y ese fue el barrio, ¿viste? El barrio de la pelota, de los primeros bailes, de... ¿Jugabas en un baldío o en la calle? En la calle. En la calle. Este, así que... No, fue... Eso fue muy... Habiendo nacido en barracas, ¿de qué cuadro eras? No, yo de San Lorenzo. Yo soy de San Lorenzo. Mirá qué traidor al barrio. Soy de San Lorenzo. Sí, no, no. Una vez que uno tiene el virus de alguna camiseta, ya lo tiene para siempre. Sí, porque mi padre jugaba al tenis por San Lorenzo en esa época. Y entonces me llevaba con él y me hacía hacer todos los deportes típicos, ¿no? De la gimnasia, después del fútbol y el básquet. Y terminé jugando al básquet mucho tiempo, hasta los 18 años, hasta que entré en la universidad. Jugaba y jugaba torneos, ¿viste? El básquet fue durante mucho tiempo algo muy fuerte. Hasta que entré en la universidad, dijiste. ¿Qué estudiaste? Empecé estudiando economía. Tuve tres años en económica, después me pasé a sociología y terminé sociología. ¿Terminaste a sociología? Sí. ¿Y qué relación tiene tu pintura con la sociología? Mirá, este... Supongo que yo... Pasaron las dos por mí y... Cuando yo estudiaba en la facultad, tenía destreza para el dibujo, ¿viste? Y siempre andaba dando vueltas, ¿viste? No sabía dónde ir, a qué estudiar. No tenía claro, no tenía información, ¿viste? Y unos amigos del barrio, del barrio, habían empezado a ir a la Escuela Panamericana de Arte. Que estaba dos... Ahí en el barrio estaba la escuela. Que era en San José y Chile. Y... Y la dirigida estaba a Brescia. Había varias carreras, además. Sí, pero estaba Brescia, estaba Hugo Pratt. Era impresionante. Ahora sabemos que era impresionante. Pero ahí estaban todos... En ese momento eran dibujantes de historietas. Sí, eran dibujantes de historietas y punto, ¿viste? Yo pienso, personalmente pienso, que Hugo Pratt es uno de los grandes artistas del siglo. Y este... Así que... Terminé yendo los sábados a... A la escuela, a la escuela panamericana. Y fueron mis primeros... ¿Leías historietas de chicos? Sí, claro. Muchísimas. Muchísimas. Todavía... Todavía lo recuerdo de cuándo salían los dos. ¿Qué leías? Paturcito, por ejemplo. Hora cero. A los lunes salía... Mister X. Claro, sí. Los viernes salía. Sí, me acuerdo perfectamente. Los martes del Pato Donald, el miércoles del Rico Tipo y... ¿Sabés que yo todavía tengo encuadernados los primeros Pato Donald? Tengo cuatro años encuadernados. Porque mi padre me lo hizo encuadernar. ¿Y te acordás que le decían a los chicos que mandaran un dibujo a la revista? Y el día que me publicaron mi primer dibujo, que era un Pato Donald. Claro. Porque lo dibujábamos, los Pato Donald. Uy, fue un acto de felicidad que ni el Premio Nacional no compensó. No, era fantástico. Y bueno, de ese mundo de mezcla... ¿Has vuelto a hacer algún Pato Donald así por jugar? No. ¿Lo dejaste ahí al... No, la verdad que no. Este... Tal vez yo empecé, después de leer, para leer al Pato Donald, dejé de saber esa historia. Sí, yo sigo queriendo al Pato Donald. Pero sigo, por ejemplo, las clases con Brescia o... Siempre me queda alguna cosa, ¿viste? Y después, este... No, este... Pasé de ahí, este... Bueno, entré en la universidad. Y... Y lo hice... Y estaba bien. No, no, no... Pero... Estabas contento con la universidad, pero te faltaba algo. Sí, me faltaba algo. Me faltaba algo. Y... Y cuando me tocó hacer la conflicción, que me tocó un momento típico y terrible, ¿viste? Porque era la lucha de azules y colorados, ¿viste? Bueno, y este... Así que se prolongó 14 meses y 7 días. ¿Cómo te acordás? Y porque uno estaba preso. Claro, contaba día por día. Porque uno estaba preso, ¿viste? 14 meses y 7, no me olvido más. Además, este... Encuartelado, tirando contra... No, no, no... La historia es espantosa. ¿Qué es la historia de nuestro país? Sí, sí. La historia de nuestra generación es bastante trágica también, ¿no? Y con todos esos sucesos. Y entonces estaba muy mal, ¿viste? Los últimos tiempos tenía... Como era universitario, por ahí me dejaban salir, ¿viste? Para ir a la facultad, cosa que no podía ni ir, ¿viste? Y... Y con esas cosas dije... No, tengo que hacer pintura. Tengo que hacer otra cosa. Cuando yo te digo, tengo necesidad de escribir, este... Bueno, sí, pero... No, pero... Sí, para mí son textos que vas, este... Vas, este... Elaborando, ¿viste? O vas... Has leído algo que te interesa, ¿viste? Y, además... Y, digamos, que... Dentro del... Del hecho plástico voy... Este... Voy recordando, por ejemplo... Palabras o... Que se me vienen a la mente y demás. Ahora, obviamente, yo lo que hago es... Sigo el recuerdo de las palabras para no perder, este... Una gestualidad, ¿viste? Que yo no esté vacilando. Pero... Obviamente que dicen cosas y demás. Pero yo las... Lo que no quiero es que se reconozca. Porque si no, yo estaría colocando un lenguaje que es distinto al que estoy haciendo.